hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer un abanico con cualquier papel pliego de papel de cualquier diseño que tengas en casa podemos crear un abanico para esta temporada de calor vamos a necesitar nuestro pliego de papel que normalmente miden entre 60 y 80 centímetros por cada uno de los lados esto es 60 por dos lados y 80 centímetros por dos lados normalmente los pliegos vienen estándar vamos a abrir nuestro papel no importa el tamaño de tu papel lo que vamos a empezar a hacer es marcar dos centímetros de tres de los lados el lado más largo y dos de los más cortos vamos a medir dos centímetros con ayuda de nuestra regla y vamos a hacer un doblez que vamos a pegar con ayuda de nuestro silicón esto es con el objetivo de que quede grueso los contornos y al momento de que nosotros aventemos el aire pues obviamente este no se doble tan fácilmente o no va que no vaya a quedar guanguito y no nos vaya a servir así es que vamos a trabajar con nuestro resistol bastante bastante resistor para que quede bien pegado y recuerda que solamente va a ser uno de los lados más largos y dos de los lados más cortos de nuestro papel un lado largo nos tiene que quedar sin dobles ahora ya que tenemos nuestro papel de esta forma vamos a empezar a crear el abanico no importan los dobleces lo único que vamos a hacer es empezar a doblar a la mitad de las dos cejitas que nos quedan vamos a doblar una vez más a la mitad y vamos a empezar a hacerlo de esta forma como un abanico normal yo lo hago haciendo dobleces para que las tablitas me queden de la medida exacta todas las tablitas sean exactas si tú quieres marcar las tablas de 1.5 centímetros de 1 centímetro o de 2 centímetros y ya al final hacer los dobleces también es válido como tú trabajes es lo correcto yo doblando lo de esta forma las tablitas me quedan de 1.5 centímetros siento que está bien el tamaño pero todavía podría doblarlo más para que me quedaran de casi un centímetro y un poquito más delgado pero siento yo que así queda perfecto ahora vamos a extender nuestro papel lo vamos a cortar a la mitad para que me quede con mucho más volumen si tú sientes que este tamaño está perfecto adelante pero yo quiero que quede con volumen para que yo pueda abrir y cerrar y lo voy a pegar en la parte del medio con ayuda de mi resistor ahora vamos a crear la base para que podamos hacer el movimiento sin que se nos deshaga y para esto vamos a necesitar una tirita del mismo papel de 6 centímetros por lo alto de mi papel esto es si mi papel mido 80 centímetros entonces yo voy a hacer mi tira de 6 por 80 centímetros y en la tirita voy a hacer dobleces de un centímetro por los dos lados largos de este de esta forma no es necesario hacer el doblez en las orillitas porque estas van a ir pegadas entonces sólo estoy doblando un centímetro de cada uno de los lados largos a su vez este lo voy a doblar a la mitad y estoy haciendo varios dobleces y estoy pegando con ayuda de mi resistor para que este quede todavía mucho más grueso vamos a doblar a la mitad y vamos a cortar tiritas de cartón de 1.5 centímetros cartón delgado puedes utilizar cualquier tipo de cartón por ejemplo el de las cajas de cereales que es de cartón delgado lo que si no te recomiendo es un cartón grueso porque luego no va a poder cerrar fácilmente si colocamos nuestro cartón delgado vamos a permitir que quede mucho más gruesa la parte de los contornos y al momento de hacer el movimiento del abanico pues genere mucho más aire todavía vamos a tomar la parte que se quedó sin hacer el doblez y aquí es donde vamos a pegar con ayuda de nuestro resistol yo te recomiendo que todo este trabajo se haga con resistol porque si yo me equivoco puedo pegar y despegar fácilmente recuerda que aquí estoy manipulando completamente lo que son las tablitas y si yo coloco el silicón caliente a lo mejor si me va a ayudar a darle un poquito más de fuerza pero cuando yo quiero hacer los dobleces ya no voy a poder hacerlo tan fácilmente y quiero que me quede estético el trabajo entonces si te recomendaría con tu resistol bastante bastante resistol en barra o si quieres trabajar con silicón frío adelante vamos a tomar otra de las tiritas también igual de 6 centímetros por lo alto de nuestro papel que en este caso es de 80 centímetros doblamos a la mitad y posteriormente vamos a doblar cada una de las tablitas una vez más a la mitad para que nos queden prácticamente de 1.5 centímetros otra vez es aquí donde vamos a colocar nuestras tiritas de cartón en caso de que quieras colocarlo en todo el contorno del abanico adelante si se puede recuerda que como te comentaba el objetivo es que quede grueso para que al momento de hacer el movimiento pues obviamente éste genere mucho más aire estoy cortando únicamente lo que son los excedentes hacemos el doblez y ya que tenemos hecho los dobleces entonces vamos a colocar en la parte central nuestro cartoncito de 1.5 centímetros solamente en las puntitas para pegarlo ahora sí con ayuda de mi silicón caliente al abanico vamos a pegar en todo el contorno y vamos a dejar en la parte de abajo un espacio de aproximadamente unos 8 o 10 centímetros esto es para que nosotros podamos de este lado poder cargar nuestro abanico vamos a empezar a pegar de este lado con nuestro silicón caliente y cuando doblamos todo el abanico la parte de abajo no hay que pegarla sino dejar nuestros 10 centímetros y pegar del otro lado igual colocamos silicón y pegamos prácticamente listo nuestro abanico para empezar a trabajar con él simplemente vamos a hacer nuestros pequeños detalles yo en este caso estoy haciendo un arillo para que quede bien sostenido en la parte de arriba que más adelante vamos a colocar un personaje favorito de kuromi y en la parte de abajo para que éste quede completamente cerrado estoy cosiendo con ayuda de una aguja y perlitas tengo hilo del hilo transparente este hilo voy a amarrar una de las perlitas de uno de los lados coloco solamente la tira completa de hilo transparente y por el otro lado coloco otra perlita para que éste quede bien sujeto y me permita que todas las tablas queden súper sujetas y precisamente evitar que mi abanico esté deshaciéndose a cada rato en cada una de las tablitas voy a perforar para que me sea más fácil pasar la aguja por todas las tablas y ya al final también voy a colocar una perlita para que quede como te comento sujetas todas las tablas del abanico y no se nos deshaga muchas veces queda listo para empezar a realizar el trabajo así es que te invito a que vayas por tus materiales cualquier pliego que tengas en casa está perfecto para poder hacer este tipo de trabajo así es que recuerda que también te estamos invitando a que entres al canal a checar todo lo que estamos subiendo contenido de temporada y con material reciclado recuerda también que ya nos encontramos en todas las apps en instagram en facebook en tiktok en kuwait para que vayas a ver el paso a paso y en todas las demás también puedas encontrar todos los shorts y los dils que estamos subiendo así es que te dejo con esta bonita idea recuerda suscribirte activar la campanita y nos vemos en nuestro próximo videito bye